Vamos a ver cómo jugamos a Rush Rush es un juego de 2 a 5 jugadores que en su interior nos encontraremos lo siguiente unas reglas y un montón de cartas bueno, otras reglas también en otro idioma y un montón de cartas que explicaremos a continuación todas estas cartas pero no os asustéis están repetidas porque cada jugador tendrá su propio mazo de juego bien, pongamos el verde como ejemplo y un mazo de juego se compondrá de cartas en este caso de 15 cartas numeradas del número 1 al número 15 cada cartita tendrá su numerito y sus ratoncitos bien, estas cartas son iguales para todos los jugadores simplemente cambia el color después tenemos las cartas del centro estas cartas son las que intentaremos conseguir durante la partida Rush es un juego de pujas pero es un juego de pujas simultáneo quiere decir que todos los jugadores en el mismo turno deberán seleccionar una carta escogerla, dejarla boca abajo le dan la vuelta simultáneamente y entonces se resuelve quién es el ganador de dicha ronda veamos un ejemplo de cómo se juega a Rush aquí tenemos un setup para tres jugadores antes de empezar os tengo que indicar una cosa las cartas del centro tienen diferentes valores tienen valores negativos y valores positivos el valor negativo más bajo es el menos 5 el valor positivo más alto es el 10 bien, estas cartas se deben embarajar se colocarán en el centro y a cada ronda se levantará una carta levantemos la primera carta en este caso tenemos un 8 al ser un valor positivo el jugador que lance la carta de mayor valor será el jugador que la gana en Rush se pueden dar empates pero aquí llega una parte bastante divertida del juego y es que si dos jugadores empatan el jugador que tenga la siguiente carta más alta será el jugador que gane esta carta en caso de haber múltiples empates y ningún jugador se lleve la carta la carta del centro permanecerá se levantará una siguiente carta y en la siguiente ronda se jugará por ganar las dos cartas volvamos al ejemplo del número 8 imaginemos que este jugador yo escoge el número 13 no quiere gastar su 14 y su 15 porque aún quedan en juego el 9 y el 10 este jugador piensa lo mismo y saca su 13 recordemos que esta elección es con la carta girada pero para facilitar la explicación la haremos con cartas giradas en cambio este jugador que es un poco más pillo no quiere entrar en el trapo y saca una carta más o menos bajita saca un 7 al descubrir las cartas aquí se produciría un empate y este jugador ha tenido suerte y se llevaría el 8 se lo guarda en su área de juego y estas cartas se descartan como consejo no mezclar todas las cartas juntas porque la siguiente partida de rush las tendréis que volver a separar así que cada jugador se cree un área de descarte y las deje ahí perfecto prosigamos vaya un buitre las cartas de buitre son las cartas negativas esto nos restarán puntos al final del juego por tanto no nos interesa ganarlas bien quien gana las cartas negativas aquí es al revés que con las positivas el jugador que lance la carta más baja será el jugador que se lleve esta carta un menos uno no es grave entonces los jugadores no tendrían por qué malgastar sus unos o doces así que yo voy a escoger un 5 por ejemplo este jugador pensó que el 4 estaba bien y este en cambio tiró un 2 un poco raro al inicio de la partida pero bueno no servirá para la explicación bien descubríamos la carta y en este caso la carta más baja sería el 2 por tanto el jugador que se llevó el 8 también se va a llevar el menos uno aún así sigue ganando bien descartaremos las cartas y el juego proseguiría de la misma manera hemos adelantado un poco la partida y ya estamos en las penúltimas rondas como veis hemos conseguido ya bastantes cartas pero aún quedan 2 y todos los jugadores tenemos 2 cartas en mano levantaremos y nos sale el 10 la carta más alta en este punto los jugadores tendrían que ir con su carta más alta posible para intentar llevárselo ya que 10 puntos son muchos puntos en este juego escogería mi 11 un 13 otro 11 y al descubrir el jugador azul sería el vencedor lástima se la llevaría a su área de puntuación y por último nos queda el menos 5 aquí tanto este jugador como yo nos hemos quedado unas cartas más o menos intermedias pero este se ha quedado con el 1 durante toda la partida así que este menos 5 se irá para su lado estas cartas se descartan y habríamos finalizado la ronda de rush ahora sumaremos los puntos y el jugador con más puntos sería el vencedor un juego muy rápido donde tener buena memoria te ayudará para saber las cartas de tus contrincantes y donde un poquito de fortuna con los empates también te podría dar alguna carta que no tenías pensada que ibas a ganar pues nada como suelo deciros sé que es triste pedir pero más triste es robar así que si os ha gustado rush por favor dadle like aquí y y y y y y y